El BOE publica el Real Decreto sobre el nombramiento de Bernardo Francisco de Lizaur Cuesta como nuevo jefe de protocolo de la Casa de Su Majestad el Rey. El pasado mes de septiembre, el organigrama de la Secretaría General de la Casa de Su Majestad el Rey cambiaba drásticamente tras el cese de Alfredo Martínez Serrano como jefe de protocolo. Este había ocupado la jefatura desde su nombramiento en 2014, cuando Felipe VI ya proclamado rey, eligió a su equipo y le entregó a él el mencionado puesto, pero antes había estado allí entre 2007 y 2012 como segundo jefe de protocolo hasta que decidió irse a trabajar en la Embajada. Es precisamente, su intención de avanzar en su carrera diplomática, al frente de una Embajada, lo que le ha hecho abandonar este cargo y ser sustituido por el que hasta el momento era el segundo jefe de protocolo, Bernardo Francisco de Lizaur Cuesta. Tal y como recoge el Real Decreto 932 sobre 2021 publicado este sábado día 23 de octubre, será el quien ocupe el puesto que, hasta la fecha, se encontraba vacío pues los reyes Felipe y Leticia estaban en plena búsqueda de sustituto. Vengo en nombrar jefe de protocolo de la Secretaría General de mi casa a don Bernardo Francisco de Lizaur Cuesta, dice el Real Decreto firmado por don Felipe y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Militar de carrera, perteneciente al ejército de tierra, Francisco de Lizaur cuenta con una amplia experiencia en el Palacio de la Zarzuela, habiendo sido adjunto, durante los últimos siete años, del puesto que a partir de ahora desempeñará y que casi siempre ha estado ocupado por diplomáticos. En las últimas apariciones públicas de la familia real hemos podido ser testigos del notable incremento de su presencia y, de hecho, figura en muchas de las imágenes que dejaron los recientes premios Princesa de Asturias, desde el concierto previo a la gala pasando por la audiencia con los ganadores. El jefe de protocolo es uno de los puestos de más confianza de los reyes porque desempeña una función fundamental en la organización y desarrollo de sus actos permaneciendo siempre a su lado. Según indican distintos medios, antes de decantarse por Francisco de Lizaur, la Casa Real había barajado la opción de que la jefatura de protocolo pasara a ejercerla una mujer, y es que de los once cargos que integran el equipo directivo de la jefatura del Estado, solo una es mujer, la interventora, Beatriz Rodríguez Alcobendas. Una situación que seguramente traten de cambiar los reyes Felipe y Letizia poco a poco, más teniendo en cuenta la implicación feminista de esta última en muchos de sus actos. Queen Margrethe II to bring Karen Blixen's image creating worlds to life in Netflix film. Queen Margrethe II to bring Karen Blixen's image. Queen Margrethe II to bring Karen Blixen's image. Queen Margrethe II to bring Karen Blixen's image cũng así her primeiro石清 moneda. Queen Margrethe II to bring Karen Blixen's image. Queen Margrethe II to husband Contact El Rey Grand Eachiro de la banda la cabeza. Gracias por ver el video.